¡Ala, la, 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 mamá arregla! Si el cerro tiene la llave, mi pueblo nuevo se pasó. Arregla ahora le toca bailar con su guaguanco, arregla ahora le toca bailar con su guaguanco. ¡Ala, la, 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 mamá arregla! Y arregla viene sonando con tumba, quinto y bongón. Un guaguanco que no tiene con ninguno discusión. Un guaguanco que no tiene con ninguno discusión. Baila, arregla, tu guaguanco. Mírala qué linda viene, mírala qué linda está. Baila, arregla, tu guaguanco. Oye mi voz predilecta, me nace del corazón. Baila, arregla, tu guaguanco. Baila, arregla, tu guaguanco. Mírala, tu guaguanco. Tumba, quinto y bongón. Ahora sí ya se formó. Baila, arregla, tu guaguanco. Viva arregla, viva Dios. Lo arregla no hay, viva Dios. Baila, arregla, tu guaguanco. Alalala... Mamá regla. Alalalala... Mamá regla. Este es el escrito...